¿Listo muchachos? Entonces, en la clase anterior dijimos que uno puede encontrar la respuesta ante cualquier excitación siempre y cuando conozca la respuesta natural Entonces, nosotros decíamos que cuando teníamos un sistema lineal e invariante en el tiempo teníamos una entrada X de T cualquiera o teníamos una Y de T Eso lo hemos dicho desde circuitos 1 Donde esa Y de T va a ser igual a H de T que es la respuesta natural del sistema convolucionando con la entrada X de T Y esto por definición era una integral de H de Tau multiplicando por X de T menos Tau de Tau ¿Cierto? Lo único que yo les dije es que en el dominio de la frecuencia, eso es más fácil Uno dice que entonces uno, cuando encuentra el dominio de la frecuencia, hablamos de una Y de S es igual a una respuesta natural multiplicada por la entrada No hay que hacer la integral ni nada Simplemente multipliquen el dominio de S y encuentren la transformación inversa de la plaza a eso Entonces, mi pregunta en el ejercicio era Ah, entonces ¿cuál es Y de S? Si tenemos que H de S es igual Y les dije lo siguiente El ejercicio que estaba planteado era S al cuadrado Más ¿Puedes taparse el micrófono? Ok S al cuadrado Más 2S Más 3 Más 2 Este era H de S Y X de S ¿Cuál iba a ser? Entonces, dije dos casos Caso número uno Donde X de T Fuera el escalón El segundo caso Donde X de T Fuera igual a E a la menos T Creo que fue Sí E a la menos T U de T Entonces, ¿qué pasa? Había que encontrar primero X de S Cuando era el escalón Entonces yo podía decir que X de S Era igual a uno Sobre S Haciéndola transformada Y en el otro caso X de S Es igual a Uno sobre S más uno Simplemente Acá Y entonces Hace la multiplicación Replazando acá Y luego Ya lo que sabemos Las fracciones parciales Despeja las constantes De las fracciones parciales Y ahí estaba La respuesta Y de S Y se aplicaba La transformada inversa De la plaza Y de T Entonces yo no lo voy a hacer Sigue como tarea ¿Cuál es Y de T entonces? Para el caso uno Y para el caso dos Ah, lo hice para tres casos Ah, y para el impulso El otro caso era cuando X de T Era el impulso Pero cuando X de T Es el impulso Entonces X de S Es igual a uno Mucho más fácil aún Ese era todo el ejercicio Entonces ya Entonces X de T Es delta de T ¿Cómo? El impulso es este Sí, delta de T Cuando X de T es el impulso La transformada del impulso Es uno Entonces X de S es uno Entonces multiplicar esto por uno Pues da lo mismo Y primero hayan esta respuesta Ojo, una ayuda Recuerde que las fracciones parciales El grado del denominador Tiene que ser mayor que el numerador Entonces lo primero que hay que hacer Es dividir el polinomio De tal manera que El grado de acá Que es mayor que el de acá Entonces se divide Y eso nos debe dar como uno Más Y aquí nos debe dar una cosa Sobre S al cuadrado Más 3S más 2 O bueno, lo que sea que nos dé acá De tal manera que esto de aquí El grado del numerador Sea menor que el del denominador Siempre tiene que ser menor Para poder descomponer en fracciones parciales Que no se nos olvide pues eso Para poder hacerlo bien Pero eso lo hacemos después de multiplicar O antes Eso lo hacen después Pero para el caso Donde X de T es el impulso Como se multiplica por uno Pero lo tienen que hacer de una vez ¿Cierto? Ah, claro Pero para los otros sí después Entonces para los otros Este va a ser El grado del denominador va a ser mayor Pero para el último caso Que les puse acá Donde X de T es uno Se tienen que dividir antes Fue de una, claro Sí o no Entonces Sigue planteado Porque yo no lo voy a hacer Esa respuesta me la van a dar ustedes Ahora Entonces después de ver Lo que es la estabilidad Y ver el criterio de Hurwitz Para encontrar la estabilidad Entonces Vamos a hacer análisis de estabilidad Pero ya propiamente A los circuitos Entonces vamos a ver Lo que son los circuitos Pero en el análisis de circuitos Ya va a ser más fácil Porque lo vamos a hacer En el dominio de la frecuencia Donde no vamos a tener que calcular Tantas integrales Ni nada de eso Entonces Vamos a partir del ejemplo típico Pues de un circuito RLC Y con eso vamos a ir resolviendo todo Aquí tenemos un voltaje de entrada En función del tiempo Una resistencia Un inductorcito acá Capacitor Entonces como resolvíamos este circuito Fácil Digamos que queremos hallar Aquí Nos interesa conocer Este voltaje de salida Que es el voltaje del capacitor Pues sí o no Entonces simplemente Aplicando Lo que ya sabemos De circuitos Yo digo Menos V sub i Más el voltaje Que va a caer en la resistencia Más el voltaje Que cae en el inductor Más el voltaje En el capacitor Que en este caso El mismo V sub o Es igual a cero Eso es lo que nosotros Siempre hacemos Ya lo sabemos Sí o no Ahora Despejando Yo voy a decir ¿Cuál es el voltaje En la resistencia? En términos de la corriente Eso siempre se expresa como R por I de T El voltaje en el inductor Eso es L De I de T De T El voltaje en el capacitor Pues bueno Voltaje en el capacitor Y Si lo expresamos En términos de corriente Esto es Uno sobre C La integral De menos infinito Hasta T De De la corriente En términos de corriente Y ya Y de sub i Pues que es el voltaje de entrada Ahora Así es en el dominio del tiempo Si yo fuera A estudiar esto En el dominio de la frecuencia Entonces ya no voy a hablar De una I de T Sino que voy a hablar De una I de S Generalmente cuando se habla En el dominio de la frecuencia Pone la letra C en mayúscula Entonces Pues esta R y de T Yo la voy a expresar Como R y de S Cuando tenemos una derivada Eso es equivalente a Multiplicar por S Propiedades de la plaza Entonces hablamos de L de S Y de S Y cuando tenemos una integral Eso es equivalente A dividir por S Entonces esto es Uno sobre C S Y de S Aplicándole la plaza A eso Entonces yo voy a Reescribir mi circuito Voy a hacer el mismo circuito Pero lo voy a hacer En el dominio de la frecuencia Entonces aquí ya tengo Una V sub i En el dominio de S Y aquí tengo una R Entonces yo aquí ya no voy a escribir L Sino que voy a escribir L S Y aquí ya no voy a escribir C Sino que es Uno Sobre C S Pues aplicándole la transformada Porque sabemos lo siguiente Y aquí mi variable es una corriente Pero en el dominio de la frecuencia Entonces mi circuito en el dominio de la frecuencia Se transforma en lo siguiente Porque si lo llamo en términos de corriente Eso es una integral Y la integral Por transformada de la plaza Es dividir por S Derivar es multiplicar por S Por las propiedades de la transformada E integrar es dividir por S Entonces hay que dar uno sobre S O sea es uno sobre C Y eso dividido S Porque aquí hay una integral Y aquí hay una derivada Entonces multiplica ¿Recuerdan las propiedades que vimos en la primera clase? Sí Es eso Las estoy aplicando nada más Ahora Ah pero entonces para que uno lleve un circuito al dominio de la frecuencia Resulta que cuando hacemos análisis en el dominio de la frecuencia Es más sencillo Porque hablamos de un concepto Que se llama impedancia De un elemento circuital Entonces en el dominio de la frecuencia La impedancia Se define de la siguiente manera La impedancia Que el término que se utiliza es Z La impedancia se define como La razón Entre El voltaje Y la corriente Pero en el dominio de la frecuencia Eso es la impedancia en el dominio de la frecuencia Entonces La impedancia Simplemente Para una resistencia Es la misma R La impedancia en el dominio de la frecuencia Para un inductor Es el que acabamos de ver Es el que acabamos de ver Y para un capacitor Es 1 sobre CS ¿Puedes copiar un poquito más grande? Si Ya va a seguir escribiendo más grande El inverso Lo voy a hacer Es que es muy chiquito Ok Lo voy a hacer La impedancia Z Se define como Voltaje Sobre corriente En el dominio de la frecuencia Entonces Esto es una I Si O sea Voltaje Sobre corriente Y están en el dominio de la frecuencia Y la impedancia Para una resistencia Es R Para un inductor Es L por S Y para un capacitor Es 1 sobre SS Y hay otro concepto Que se llama La admitancia La admitancia Que generalmente se utiliza Como la letra Y mayúscula Es igual Al inverso De la impedancia Entonces el inverso Entonces yo puedo decir Que la admitancia Para una resistencia Es 1 Sobre R Para un inductor Es 1 Sobre LS Y para un capacitor Es simplemente CS Ah que entonces Para que es la impedancia Y la admitancia Estos dos conceptos Se los entrego Porque vamos a ver Cuáles son las técnicas Para simplificar circuitos En el dominio de la frecuencia Entonces Lo que pasa Es que en el dominio De la frecuencia Vamos a tratar Cualquier circuito Como si fuera Un circuito resistivo Es decir Cualquier circuito Tenga inductores Tenga capacitores Tenga bobinas acopladas Que ya vamos a ver Como es con bobinas acopladas Lo vamos a tratar Como si estuviéramos En la primera parte De circuitos 1 Como si fuera Totalmente Un circuito Lleno de resistencias Pero lo vamos a hacer Usando la impedancia Entonces Las técnicas De simplificación De circuitos Que vimos En circuitos 1 Son las que vamos a usar Entonces La primera técnica Que vimos Era como sumar Resistencias en serie Como se sumaban Resistencias en serie Se sumaban los valores Listo Entonces Cada que hablemos Como de elementos en serie Lo que vamos a hacer Es sumar impedancias Entonces aquí decimos Que impedancia Ojo Ya no hablamos de resistencia Sino de impedancia Porque ya no es propiamente Una resistencia Puede ser un inductor O un capacitor Entonces decimos Que la impedancia equivalente Aquí estamos En el dominio de S Va a ser igual La primera impedancia Más la segunda Y cuando estaban en paralelos ¿Cómo hacíamos? Cuando las resistencias Estaban en paralelos ¿Cómo hacíamos? 1 sobre La impedancia equivalente Era igual a 1 sobre La primera impedancia Estamos en el dominio de S Más 1 sobre La segunda impedancia ¿Si o no? Pero con la definición Que acabé de dar Yo puedo decir entonces Que esto es La admitancia equivalente Es La primera admitancia Más la segunda Todos en el dominio de S Que es la misma cosa Entonces elementos en serie Se suman Y elementos en paralelos Es uno sobre La impedancia del elemento ¿Ustedes recuerdan Al amigo Thevenin? Si Entonces ¿Qué era el equivalente De Thevenin? Era Se reducía el circuito A A una resistencia Y una fuente de voltaje En serie Exacto Aquí es lo mismo Y las técnicas Para reducirlo Son las mismas Que aprendieron En circuitos 1 Yo no voy a dictar eso Porque no vamos a repetir El curso de circuitos 1 Simplemente Voy a mentar Y si de pronto sienten Que tienen un hueco Tienen ya toda la noche Para que Se queden como más yerli Sin dormir Pensando ahí en el problema ¿Si o no? Entonces cuando se tenía Cualquier circuito Aquí vamos a hablar De un sistema lineal Invariante en el tiempo Entonces El equivalente De Thevenin Entre A y B Se resume A una resistencia Y ya no va a ser En serie Con una Perdón Una fuente En serie Con una resistencia Sino que aquí Ya hablamos Es del término Impedancia Una impedancia equivalente Entre esos terminales Una fuente Y una impedancia Equivalente Entonces Decimos que el voltaje De esta fuente Que esta es la fuente De Thevenin Era igual a El voltaje De circuito abierto Y la otra condición Era que Que esa impedancia Eso es el voltaje De Thevenin Pues Ah Entonces el voltaje Equivalente Es igual Voltaje equivalente De Thevenin Y esa impedancia Era El cociente La impedancia De Thevenin Era el cociente Entre voltaje Entre voltaje De circuito abierto Y la corriente De cortocircuito Eso lo recordamos Fue cierto Y como Lo va a simplificar Haga de cuenta Que Está haciendo Análisis Con circuito resistivo Pero Con impedancias Y ya sabemos Cuáles son Las impedancias De los elementos Ahora Las técnicas Propiamente De análisis De circuitos Que vimos En circuitos 1 Las que vimos Con Sebastián ¿Cuáles eran? Las técnicas De análisis Las leyes De Kirchhoff Las leyes De Kirchhoff De voltaje y corriente Las leyes De Kirchhoff De voltaje Y corriente Eso nos llevaba A dos técnicas Prácticamente Analizar Las corrientes De malla Y los voltajes De nodo Lo es más Que las leyes De Kirchhoff Nos llevan A esas dos técnicas Esas son Las dos técnicas Que vamos a usar Y como Hacemos Este análisis Como Si fuese Circuitos Resistivos Todos Ganaron Ese parcial Si o no ¿Cuál? Ah, no fue No creo Listo 0.5 Es la nada ¿Qué te dijera? No ¿Será que respondo? Sí Si Si Es perdón Hasta el descanso Ahora Aplicando Estas dos Que ya Las vamos a repasar Esas Si me interesa Repasarlas Entonces Vamos a hablar De las funciones Circuitales En el dominio De la frecuencia Básicamente Vamos a tener Dos funciones Circuitales Tenemos aquí Una fuente Entonces Ya que ya Estamos hablando En el dominio De la frecuencia Una fuente B sub Y D S Donde aquí Hay una corriente De entrada En el dominio De la frecuencia Aquí hay Cualquier elemento Circuital Pues una combinación De resistencias Capacitores Inductores Y aquí al final Hay una carga Ya esta carga Hablamos de la impedancia De la carga Ya cual sea la carga Puede ser un inductor Puede ser un capacitor Puede ser una carga Y entonces Sobre esta carga Hay un voltaje De salida B sub O de S Entonces Las funciones Circuitales Es lo que se llama La ganancia En voltaje Generalmente Se le da la letra G de S Que es igual Al voltaje De salida En el dominio De la frecuencia Sobre el voltaje De entrada Y el otro Que me interesa Es la admitancia De entrada Generalmente Se escribe Y sub Indes Que es igual A El voltaje De salida Sobre La corriente De entrada Perdón Lo dije Al revés La corriente De entrada Sobre el voltaje De salida Que es igual A la corriente De entrada En el dominio De la frecuencia Sobre el voltaje Perdón El voltaje De entrada ¿Qué es eso? Eso se llama Corriente sobre voltaje Se llama Admitancia De entrada Del circuito Más adelante Vamos a ver Que esta ganancia La vamos a conocer También Como una función De transferencia Entonces Estas dos funciones Circuitales Son las que me van A definir el circuito Entonces A cualquier circuito Simplemente Me interesa saber ¿Cuál es su ganancia En voltaje Y cuál es su Admitancia De entrada? Son las dos funciones Que me van a definir Cualquier circuito Cuando le hacemos El análisis En frecuencia Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a hacer Un ejercicio Donde Incluyamos Análisis de estabilidad Análisis de circuito Donde encontremos La función De transferencia Y hagamos La gráfica Y la transformada En el tiempo O sea La transformada De la plas Para hallar La respuesta En el tiempo Eso sería Ya El análisis Completo De un circuito Y lo que vamos a seguir Haciendo durante el semestre Análisis de circuitos Bueno Entonces Vamos a tener El siguiente circuito Aquí hay un voltaje De entrada El circuito Cuando nos den Un circuito Nosotros lo que vamos a hacer Es que lo vamos a transformar Al dominio De la frecuencia Para poder hacer El análisis Y listo Si yo transformo Este circuito Al dominio De la frecuencia Entonces ¿Cómo me queda? Así Aquí un inductor Entonces un inductor Lo va a reemplazar Por LS Que es el equivalente De un inductor En el dominio De la frecuencia Aquí hay un capacitor Un capacitor Entonces lo reemplazo Por 1 Sobre CS Y aquí hay una resistencia Y una resistencia Se queda como R Este es el circuito En el dominio De la frecuencia Ahora Entonces Lo primero que vamos a hacer En este circuito Es hallar la ganancia ¿Cómo se define la ganancia? Voltaje de salida Sobre el voltaje de entrada El voltaje de salida Es este de acá Entonces si hacemos Ahí Ahí es muy sencillo Pues Simplemente las técnicas De circuitos Que conocemos Esto Yo puedo asumir Que por ejemplo Son dos resistencias En paralelo En realidad Son dos impedancias Lo trabajamos Como si fueran Impedancias en paralelo Se llama la impedancia Equivalente Y hacemos un divisor De voltaje Sería una manera Y la otra manera Es Hacer Por ejemplo Corrientes de malla Este punto de acá Que es este mismo Porque es el mismo nodo Es V subo Lo voy a hacer por ahí Ustedes pueden hallar La resistencia Equivalente La impedancia Equivalente De hacer un divisor De voltaje Yo lo voy a hacer Por corrientes de malla Tenemos corrientes de malla Y voltajes de nodo Son las estrategias Que tenemos Por corrientes de malla Me quedaría La siguiente ecuación V subi Menos V subo Sobre esta impedancia Por esta impedancia Se llama LS Es igual A la corriente por acá Que es V subo Sobre esta impedancia Que es 1 sobre CS Más Más La otra corriente Que se viene por acá Esta corriente Es V subo Sobre R Haciendo esto Me queda así ¿Verdad? 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 Si, les queda igualito a mi V sub i sobre ls me va a quedar igual a V sub o que multiplica a R más R L R L C S a la 2 Más L S Sobre R L S Voy a cancelar estos dos con estos dos Yo puedo decir que V sub i es igual a V sub o sobre E que multiplica a R L C S cuadrado más L S Más R sobre R ¿Sí o no? Sí Entonces Ah bueno Esta expresión V sub o i en términos de V sub o La técnica cuando vamos a hallar la ganancia de un circuito es siempre la misma Expresar V sub i en términos de V sub o o viceversa ¿Por qué? Porque entonces la ganancia que se define como V sub o sobre V sub i Como esto lo tenemos en términos como V sub i Lo tenemos en términos de V sub o Nos va a quedar así Va a ser igual a V sub o sobre su i ¿Pero quién es V sub i? Es V sub o que multiplica a R L C S al cuadrado Más L S Más R Todo sobre R De tal manera que V sub o y V sub o se cancele La ganancia me debe quedar en términos de Solamente la ganancia me debe quedar en términos de los elementos circuitales Siempre O sea, ¿Cuáles son los elementos circuitales? R L y C En este ejemplo No me puede quedar en términos de ninguna otra cosa Esto aquí es Más Esto no es un menu Se me fue ahí Entonces la estrategia para hallar la ganancia siempre es Expresar V sub i en términos de V sub o viceversa De tal manera que cuando Expresemos la razón Uno sobre el otro Se me cancelen Y la ganancia me quede Solo en términos circuitales Organizando un poquito La ganancia en este circuito me quedo igual a R sobre R L C S a la 2 ¿Puedo cancelar estos? ¿Puedo cancelar qué? Esos R Si solo el L C le quedaba sobre R No Eh Si, se puede hacer Se puede hacer Aunque Aunque La manera Que generalmente uno encuentra Es que el S S cuadrado Lo dejan solito Entonces esto lo expresan como R sobre R sobre R L C Aquí el S cuadrado lo dejan solito Aquí el S cuadrado lo dejan solito más L S 1 sobre R C Que multiplica a S ¿Cierto? Si Más 1 Sobre L C Esta es la forma como generalmente se lo expresan Con el S cuadrado despejado Y entonces eso es lo que vamos a llamar La ganancia del circuito Que se define como el voltaje de salida Sobre el voltaje de entrada Ahora Eso no se les parece Cuando hicimos los circuitos R L C No se les parece Estoy acá Cuando hacíamos el análisis de esos circuitos cuadráticos Para mirar cuando eran estables Cuando no eran estables ¿Recuerdan eso? La forma que tenían esos circuitos cuando los trabajábamos Era que Omega N al cuadrado Sobre Aquí era con derivadas Pero aquí lo vamos a hacer en el dominio de la frecuencia Más 2 alfa S Más Omega N al cuadrado Donde este omega N Es lo que nosotros llamamos La frecuencia natural del sistema Y este Alfa es lo que es el factor de amortiguamiento Con estos dos elementos Hacíamos el análisis Si el circuito era Subamortiguado Sobreamortiguado O Críticamente amortiguado ¿Recuerdan eso que hicimos en circuitos 1? Ahora lo podemos hacer en el dominio de la frecuencia De igual manera Entonces aquí estamos definiendo que La frecuencia natural del sistema Para este ejemplo Entonces Omega N Va a ser igual a 1 Sobre la raíz de LC ¿Cierto? Para el ejemplo Que estamos haciendo Y 2 alfa Es igual a 1 Sobre RC Quiere decir Que alfa es igual a No, perdón Si 2 alfa es esto Alfa es igual a 1 Sobre 2 RC Sobre 2 RC Claro Ojo con estas dos definiciones Cuando nosotros hacíamos el análisis Entonces mirábamos lo siguiente Aquí hay 3 posibles casos Los 3 posibles casos Lo voy a llamar Caso A Caso B Caso C Eso es análogo a lo que hacíamos en circuitos 1 Cuando mirábamos Z Y mirábamos si Z era mayor que 1 Igual a 1 O menor que 1 Para hallar Si era críticamente amortiguado Sobre amortiguado O subamortiguado Aquí es la misma cosa Simplemente que decimos Que si el factor de amortiguamiento Es mayor Que la frecuencia natural Decimos que el movimiento Es sobre amortiguado En cambio Si el factor de amortiguamiento Es igual a la frecuencia natural Decimos que este movimiento Es críticamente amortiguado Y cuando este factor de amortiguamiento Es menor que la frecuencia natural Decimos entonces Que el movimiento es subamortiguado ¿Recuerdan las gráficas Que lo vimos en el laboratorio y todo? Para cada una Si Recuerden que La que era sobre amortiguado La gráfica era como Que subía Y de una se estabilizaba Así La que era críticamente amortiguada Tenía como unos reboticos Así unos cuantos Y se estabilizaba Y la que era Subamortiguada Se quedaba como Subía Y se quedaba como rebotando así Un buen rato Hasta que al final Se estabilizaba ¿Recuerdan eso? Sí ¿Qué nos falta? Dijimos que son dos funciones circuitales La ganancia y ¿Cuál fue la otra? La admitancia ¿Cómo es? La admitancia de entrada Muy bien La admitancia de entrada Que la definimos como La corriente de entrada Sobre el voltaje Sobre el voltaje de entrada Entonces para poder hacer esta expresión ¿Qué debemos hacer? Análogamente Si la ganancia Era V subo Sobre V subi Y para encontrarla Llevábamos una en términos de la otra Entonces ¿Cómo hacemos para la admitancia? Hacer lo mismo Lo mismo Tenemos que llevar una en términos de la otra Si volvemos a mirar el circuito Lo tengo por acá Si volvemos a mirar el circuito Entonces La corriente de entrada Esta De aquí La corriente de entrada ¿Qué va a hacer esta corriente de entrada? Esta corriente de entrada Se viene por acá Entonces hay varias maneras de hacerlo ¿Esta corriente qué es? Es este voltaje menos este Sobre este ¿Cierto? Sí Listo Entonces digamos que I sub N de S Es igual Al voltaje de entrada Menos el voltaje de salida Que es este de acá El punto de acá Sobre L S Que es la impedancia del elemento L Sí Y sencillo Ya tenemos una expresión para V subo Que la encontramos ahorita En términos de V subi Entonces podemos decir de una Que la admitancia de entrada es igual a V subi Menos V subo ¿Pero quién era V subo? Despejando lo de la expresión anterior Despejando lo de la expresión anterior Que es una expresión anterior Vamos a ver Por acá Si despejamos esto para V subo Nos quedaría que V subo es igual a R Sobre R L C S Más S cuadrado Más L S Más R V subi Despejando de acá ¿Cierto? Sí Entonces V subo menos V Perdón Aquí reemplazando V subo Obtenemos que esto es V subi Menos V subi Que multiplica a R Sobre R L C S a la 2 Más L S Más R Entonces Podríamos decir Que la corriente de entrada En función de S Es simplemente A V subi Que multiplica a Uno menos Todo esto Todo esto Sobre L S ¿Sí o no? Sí Bueno Entonces si seguimos despejando Vamos a obtener Que la admitancia de entrada Que esta admitancia de entrada Y subi NDS Que se define como La corriente de entrada Sobre El voltaje de entrada Entonces va a ser lo siguiente La corriente de entrada Que es esta expresión de aquí V subi Que multiplica a Uno menos R Sobre R L C S a la 2 Más L S Más R Sobre L S Esto Sobre V subi Aplicando pues la ley de orejita Tan famosa Esto va a ser igual Esto va a ser igual a V subi Que multiplica a Uno menos R Sobre R L C S a la 2 Más L C Más L C Más L C Sobre L S Por V subi Se va a este con este Y nos queda Que la admitancia de entrada Tiene esta expresión Y recuerde que Esta expresión Debe quedar solamente En términos de los componentes Circuitales Ahí se cancela De subi De subi Queda solo en términos De R L C Y obviamente Pues S Que es la función Que es el análisis En función de la frecuencia Listo Ah pero Esa carreta Toda Para que Ya vamos para allá Bueno Por ahora Terminemos de despejar esto Esto es igual a R L C S a la 2 Más L S Más R Menos R Todo sobre R L C S a la 2 Más L S Más R Entonces Lo primero Esta R con esta R Se va Lo segundo Esta L S Esta dividiendo Aca Aplicando Ley de oreja De nuevo Aca Es Aquí y aquí Simplificando Entonces Eso Obtengo La siguiente expresión R L C S a la 2 Más L S Sobre L S Que multiplica A R L C S a la 2 Más L S Más R Esta L S Entonces Cancelándolo de arriba Me queda Me queda Esta L Se cancela Con L S De acá Entonces Me queda R C S Más 1 Sobre Ahí ya cancelé Esto Con S de acá Con S de acá R L C S a la 2 Más L S Más R Y vamos a hacer Como ahorita Que los llevamos Todo Como a la expresión Normalizada Donde este S Cuadrado Que hay Sin Pues sin Sin esto Entonces dividimos Todo por R L C Y obtengo R C S Más 1 Esto aquí Divido por R L C Divido Sobre R L C Y aquí obtengo S al cuadrado Más L S Sobre R L C Más R Sobre R L C Entonces yo voy a decir Que esto es igual a Este R C Cancela con esto C L C sobre L Más 1 sobre R L C Sobre S al cuadrado El cuadrado Más Esto es 1 sobre R C Por S Más 1 sobre L C Es más Lo voy a organizar Un poquito más Si organizas Un poquito más Obtengo lo siguiente Voy a sacar El denominador De factor común Acá Esto Y me queda S Más 1 sobre R C Si o no Arriba en el numerador Y el denominador Obtengo S al cuadrado Más 1 sobre R C S Más 1 sobre L C Ahora Si usamos Las equivalencias Que dijimos ahorita Que eran las siguientes Dijimos que El factor de amortiguamiento Era igual a 1 sobre 2 R C O mejor dicho Que 2 Alfa Era igual a 1 sobre R C Para que lo entendamos mejor Y que 1 sobre L C Era igual a A Omega N al cuadrado Entonces Entonces si yo expreso La admitancia En términos de Omega Y de Alfa ¿Cómo me quedaría? La admitancia De entrada Entonces Reemplazando Y expresándola En términos de El factor de amortiguamiento Y la frecuencia natural Me quedaría así 1 sobre L Que multiplica S Más 2 Alfa Esto sobre S al cuadrado Más 2 Alfa S Más Omega N al cuadrado Y esa es la Admitancia De entrada Así En términos De las funciones Circuitales Perdón De los elementos Circuitales Y así En términos De la frecuencia Natural Y el factor De amortiguamiento Son simplemente Dos maneras De expresar lo mismo Como usted lo exprese Está bien Listo Ahora Lo importante De la ganancia De un circuito Es que la ganancia Se convierte En lo que es La función De transferencia Es decir El comportamiento Normal del circuito Si la entrada Fuera 1 En el dominio De la frecuencia Pues Entonces La respuesta natural La que llamamos HDT Que en el dominio De la frecuencia Es HDS Va a ser equivalente A la ganancia Del sistema ¿Por qué? Porque HDS Es la respuesta Cuando la entrada Es 1 En el dominio De la frecuencia Pues ¿Cierto? En la ecuación ¿Qué te queda Que el total Pues de la ganancia Allá se la frecuencia Y el alfa Y en la otra También siempre Da lo mismo El denominador Sí Generalmente El denominador Sí El numerador No El numerador Cambia El denominador Generalmente Da lo mismo ¿Por qué Da lo mismo? Porque el denominador En realidad El denominador ¿Con qué Está relacionado Cuando hacíamos El análisis De estabilidad? ¿Con los polos O con los ceros? Con los polos Este denominador Entonces Para la función De transferencia Y para la amnitancia De entrada Son los mismos polos Es decir O sea El circuito Sigue siendo estable Por donde uno Haga el análisis O inestable Por donde uno Haga el análisis Entonces el denominador Sí El numerador Sí cambia Y esta ganancia De entrada Que acabamos de hallar Entonces Se convierte En la función De transferencia En el dominio De la frecuencia Entonces La función De transferencia Es lo que caracteriza A todo circuito Según la función De transferencia Yo puedo predecir Cómo se comporta El circuito Frente a cualquier Entrada Cómo se hace En el dominio Del tiempo Se dice Que la respuesta Ante cualquier entrada Es la función De transferencia Convolucionando Con la entrada Que usted le meta En el dominio Ese es el dominio Del tiempo En el dominio De la frecuencia Que decimos Que la respuesta En función De la frecuencia Es igual A la ganancia O respuesta Natural del sistema Multiplicada Por la entrada Pero en el dominio De la frecuencia Y ahí Eso es el análisis Que vamos a hacer Para cualquier circuito Ahora Entonces Hallemos la respuesta La respuesta Al escalón Por decir algo En el circuito anterior Suponiendo los siguientes elementos Suponga que R Es igual a 10 Que C Va a ser igual a 0.05F Y que L Va a ser igual a 2 En los Entonces Primero que todo Suponiendo que esos son Los elementos Mi pregunta es ¿Cuál es HDS? Exprésemelo numéricamente ¿Cómo les quedó? Es la ganancia Hay que reemplazarlo Con los HDS es La ganancia Es la tienda Es esta ¿Cómo le quedó a decirle? El profesor lo está copiando ¿Cuánto dio la ganancia? Ah, ¿cómo así? Entonces Pastelé la fórmula De la ganancia Y me dice entonces Cómo le quedó numéricamente Pero la ganancia es ¿Cómo le quedó? Ay, no No sé Ganancia Sí Porque la ganancia es HDS ¿Qué? No es HDS O sea, la ganancia es KDS Pero HDS la misma Pues, ¿cierto? Sí Entonces Le enseñan Ah, sí Contable Dígame Le dice Le vale Profesor No estamos viendo Los valores Sí, correlo Ah, ok Acá R ¿Qué rey? L L vale Dos mil reyes Entonces Es como Y lo que me gusta Se ve Con la diferencia Sí, acá C vale ¿Cuánto? C vale 0.05 0.05 0.05 10 Entonces Se puede hacer así Sabiendo que Se multiplica En riesgo Con L Aquí estamos Aquí estamos En el dominio De la frecuencia Entonces Aquí hablamos De impedancias Si se puede Aquí no hablamos De gerrios Que por Faradios Aquí hacemos El análisis En el dominio De la frecuencia Y son impedancias En el dominio De la frecuencia Arriba Queda 10 ¿Cuánto vale R? R vale 10 Y C Vale 0.05 0.05 Y en el dominio ¿Cuál es cuánto vale R? Dos ¿Tú no sabrías De acerte a dos? Sí Más dos S Más dos S Más diez Listo Conociendo HDS Es decir Conociendo La ganancia De cualquier Circuito Yo puedo saber Cómo va a responder El circuito Frente a cualquier Entrada Sí Entonces Mi pregunta es ¿Cuál va a ser La respuesta? Suponiendo que La entrada Es igual a El escalón Unitario El escalón En la frecuencia Es uno Sobre S Sí En la frecuencia U de T Es uno Sobre S Muy bien Entonces Y de S Va a ser igual a Uno Sobre S Por Diez Sobre S al cuadrado Más dos S Más diez Listo Hasta ahí hago yo ¿Ya qué sigue? Ah ya Fracciones parciales Listo Dale Fracciones parciales ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos? Son números que Multiplicados en diez Multiplicados en diez Y sumados en cinco Ninguno Eso es irreducible Nada ¿Es irreducible? ¿Pete sin número? Sí Entonces ¿Qué es que se me ha interesado? Ah sobre S Ah profe ¿Completamos el cuadrado o no? Es irreducible Entonces aplicamos la formulita De fracciones parciales Para factores cuadráticos irreducibles La de ahora La de ahora La de ahora La de ahora Eso queda así Por S Eso queda S más uno al cuadrado Más nueve ¿Qué? Si es el mismo Si es el mismo Ajá Qué buena observación Le puse esos valores al circuito Para que nos diera casualmente El mismo que hicimos ahorita Pero la idea es que ustedes despegaran con eso ¿Sí o no? Entonces Sí Completo Pero espere Primero son las fracciones parciales Recuerde que para las fracciones parciales No hay que completar el trinomio Ni nada de eso Sino que eso es un factor cuadrático irreducible Y es un factor lineal Entonces Esto es como una receta Cuando hagamos análisis de circuitos En el dominio de la frecuencia Es Primero Hallar HDS Entonces digamos que esto es una receta Paso número uno Hallar HDS O ligatorio ¿Cómo lo encontramos? Como el voltaje de entrada Sobre el voltaje Perdón Como el voltaje de salida Sobre el voltaje de entrada En el dominio de la frecuencia Así encontramos HDS Paso número dos Ya teniendo HDS Puede encontrar YDS Que va a ser igual a HDS Por XDS Entonces ahí nos van a dar Cualquiera que sea la entrada Y lo pasamos con la plaza El dominio de la frecuencia Y resolvemos YDS Tres Para encontrar esto Hay que aplicar Fracciones parciales La clase pasada Vimos que habían cuatro casos Posibles Ustedes deben saber Que caso aplicar Frente a cualquier fracción Pues ¿Cierto? Entonces el tercer paso Son fracciones parciales El cuarto paso Cuando yo aplico Fracciones parciales Lo que hay que hacer Es la transformada inversa De la plaza Con eso Ya se pasa El dominio del tiempo Y el quinto paso Generalmente va a ser Graficar La La YDT Que encontremos Aplicando la transformada inversa Vamos a encontrar una función En el dominio del tiempo Aplicando la transformada Perdón Y lo último Va a ser Graficar Ahora A esta HDS Antes de A esta HDS Generalmente se le hace Un estudio de estabilidad Estudio o análisis Lo podemos hacer En simulación En laboratorio No es bueno Que cuando un circuito No es estable Por ejemplo Puede empezar a oscilar Y la amplitud De las oscilaciones Empezará a crecer Hasta un momento Que se añaden los dispositivos Eso genera En circuitos No estables Entonces Cuando hacemos El análisis En el dominio De la frecuencia Y cuando encontremos La ganancia Es muy bueno saber Si el circuito Es estable o no Sobre todo Si el circuito Lo vamos a montar físicamente Para evitar problemas Pues sí o no Entonces Los circuitos Que vamos a hacer Esta vez En el laboratorio El primer laboratorio De ustedes Que está programado Para septiembre En ese primer laboratorio Les va a tocar Hacer un estudio De estabilidad Para todos los circuitos Antes del laboratorio Para que no vamos A montar Circuitos inestables Entonces La receta La podemos La podemos Escribir así Cinco pasos Que vamos a hacer De ahora en adelante Teniendo en cuenta Que en el segundo paso También vamos a hacer Un gráfico De De polos y ceros Para hallar la estabilidad O usando el criterio De Hurwis Sino que generalmente Más fácil Es el gráfico De polos y ceros Sino que El criterio De Hurwis Nos Nos ayuda Que no tenemos Que factorizar Decirle y qué Lo quiere hacer Por el oso Por el maluco Lo quiere hacer ¿Por cuál método? Por el maluco Por el de Hurwis Por el de Hurwis No, eso que tiene maluco Cierto Se le estoy diciendo Entonces Si usted sabe Factorizar Le da las raíces Complejas Conjugadas Y ubica En el gráfico De estabilidad Entonces hagamos Esos cinco pasos HDS Ya lo encontramos Vamos para el segundo Hagamos el estudio De estabilidad A esa HDS Entonces tenemos Que HDS Que es igual a Diez Sobre Y cuadrado Más dos S Más diez Este es HDS ¿Es estable O no? Yo no sé Por qué método Se van a ir ustedes Pero entonces Necesito que me digan Si es estable o no Por el de polos Listo Por el de polos ¿Cómo les quedaron Los polos? Los polos van Es que subieron A la base Reductible 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 No, pero el otro Está fácil Porque miren Que si se puede Yo lo hago Yo un día ¿Por qué? Ah, es que yo No, yo no sé Mayorly fue la que Se tiró por allá Si no, que está Sencillo Porque solo De grado dos Mayorly tiró por allá Y yo Ah, es que Mayorly Está muy sobradorcita Ay, no Eso por ahí no Porque no Ah, porque uno analiza Es el Profe, uno analiza Que el El denominador O sea Lo que te da la estabilidad Son los polos En realidad Los polos Son los que te dicen Si es estable o no Entonces uno analiza Es el denominador Listo, terminamos ¿Es estable o no? Ay, profe Profe, ya casi Ya casi Que es estable No, es que en esto No estamos muy prácticos ¿Pero para qué Se meten Para no por el otro? Uno No, yo lo voy a hacer Así Por el método que desea Pues da la misma cosa Vea que hay un solo cosito Una por cero Está menos uno Más o menos tres Menos uno Más o menos tres Jota Profe, si da Porque Porque el único Q que me salía Y es diez Y es positivo Ah, listo Lo hiciste por Jurgues Te salió diez Y es positivo Y al compañero Que lo hizo por polos Encontró que las raíces Era menos uno Más o menos tres J ¿Sí o no? Sí, la parte real Es negativa Entonces da Al otro lado Si hacemos aquí El gráfico Entonces aquí Este es el eje J omega Y este es el eje Real pues ¿Sí o no? Entonces ubicamos Vamos eso Uno, dos, tres Uno, dos, tres Por acá Y aquí Entonces aquí me da Un polo Por aquí Y el otro me da Por acá Listo La compañera Aquí están los dos análisis ¿Sí o no? No, me dio cinco No, sí Sí, así Menos uno Tres Menos tres Entonces a Magerly Que lo hizo por Jurgues ¿Le quedó estable O inestable Un momento profe Me queda A ver Tres 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pueden hacer mucho la torta? Si profe me da estable. A mí los custos me dan positivos también. Por los dos métodos, por el de los polos y por el método de Hurwitz, me da estable. Da un medio y un quinto, así debe. ¿Sí? ¿Te dio lo mismo? Sí. Ok. Entonces los custos me dan positivos. Y por el método del compañero Argoti, que ya lo había hecho con polos y ceros, me da a la izquierda del eje imaginario. ¿Puedo concluir que el circuito es? Estable. Estable. ¿Lo hicieron por los dos métodos? Por los dos métodos es estable. Muy bien. Listo. Entonces, ya hicimos el primer punto. Encontramos H de S. El primer paso de esta receta. El segundo paso, hicimos el estudio de estabilidad. Y el circuito es estable. Prosigamos. Ahora, vamos a encontrar Y de S, que es igual a H de S, por X de S. Si X de S la función es Calón, perdón, si X de T la función es Calón, X de S es 1 sobre S, pero de pronto ya lo tenemos, ya tenemos Y de T. Ok, listo. Entonces, ¿cuánto da Y de T que lo hicimos ahorita? Da Euler a la menos T. Ah, no. Da 1 menos 1 menos Euler a la menos T seno. No, coseno. Ah, sí. El siguiente es el coseno. Coseno de 3T. Tenemos un percio. Da Euler a la menos T seno de 3T. Y todo esto, cuando se ha hecho de la transformada, todos están multiplicados por U de T. Lo saco como factor común y me queda así. Sí. Y este sería Y de T. Y ahora, misión imposible, digá, fíjeme. Listo. Para la gráfica hay varias opciones. Opción número 1, MATLAB. Si sabemos usar MATLAB. Entonces, a partir de la próxima semana, les vamos a enseñar a usar ese software, MATLAB. La próxima semana vamos a empezar a usar SPICE, pero ya no modo gráfico, sino modo texto. Y vamos a empezar a usar MATLAB para que aprendamos a graficar en MATLAB. Segunda opción número 2. Los que tengan calculadora graficadora, segunda opción. Opción número 3. Nosotros los cristianos, a través de puntos, aunque es complejo, pues, ¿cierto? Yo entiendo eso. Yo ahí tengo. Pero este marquillón tampoco es que sea muy fácil. Es uno la coge y eso es una manera de un juego. ¿Qué cosa? ¿Graficadora? No, nada. Eso un día ha llegado a un impuesto, profe, y eso es un ordenador. Horrible. Ya han trabajado con MATLAB. Profe, lo vimos, profe, y nos dio terror. Sí, no, entonces aquí le vamos a coger amor. Espera, irá que eso es muy simple. MATLAB es la herramienta número 1 para un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones. Eso es con pura programación, profe. No, eso es facilito. No, eso es facilito. Ustedes que ya hayan informaticado uno e informaticados. Ya eso es fácil. Vamos a hacer el análisis los mismos cinco pasos de la receta, porque nos tenemos que volver unos diestros en eso. Lo vamos a hacer, pero para el siguiente circuito, más o menos. Bueno, entonces, ¿para qué servía la yesa? La admitancia de entrada. Sí. La admitancia de entrada es la relación entre corriente y voltaje de entrada. En términos prácticos, la admitancia de entrada sirve para saber... Se los voy a dibujar acá, en este espacio. Suponga que usted tiene un circuito acá. Y usted a este circuito le va a conectar otro circuito. Llámanoslo del circuito 1 y el circuito 2. Y usted los va a conectar. Entonces, en electrónica, al igual que en telecomunicaciones, es muy importante saber cuál va a ser el consumo de potencia de este circuito. El consumo de potencia es cuánto se le va a chupar, pues. Tanto de corriente como de voltaje. La admitancia de entrada es un dato que te da eso. Sabiendo cuánto es la admitancia de entrada, ya eso te va a dar una expresión también así en el dominio del tiempo. Parecía esta de acá. O sea, que también la tenemos que hallar, pues, digamos, en otro ejercicio. Hallar también la admitancia y pasarla al dominio del tiempo. Ajá. Pero esa no la tenemos que multiplicar por nada, sino simplemente pasarla al dominio del tiempo. Exacto. Y eso en realidad lo que nos está marcando es el consumo, el consumo de este circuito. Puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, que este circuito consuma más de lo que este circuito número 1 es capaz de entregar. Eso es un problema y eso hace que ninguno de los dos circuitos funcione correctamente. Problema número 2. Bueno, no es un problema. Que este circuito número 2 consuma menos de lo que este le entrega. Pues ahí ya no hay problema. Pues ya los dos circuitos funcionan más y eso es como gastar por barro en gallinazos. Este te va a generar un montón de potencia que este no consume. No es más que eso. El problema es cuando este consume más de lo que este es capaz de darle. Para eso se utiliza la mitancia de entrada, para ese análisis. Y la función de transferencia a la ganancia se utiliza para saber cómo se comporta el circuito frente a cualquier entrada. Ahora, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si a alguno se le hace familiar, me dice. Si le trae buenos recuerdos, malos recuerdos. Me imagino que muy malos. Como así. Ese circuito es de que un procesador... No, lo está matando y tú. Este es el circuito, ¿no? El circuito como tipo parcial de circuitos 2, más o menos así. O si alguien se acuerda de algún ejercicio que haya hecho en circuitos 1 similar. No sé. De pronto alguien se acuerde. Entonces... Con los siguientes valores... R es igual a... 2... C es igual a 1... H es igual a 1... Eh, perdón, es que H... L... L es igual a un genrio... Entonces... ¿Qué es lo que le vamos a hacer a este circuito? Primero... Lo vamos a expresar... Lo vamos a expresar... Lo vamos a expresar... En el dominio de la frecuencia. Segundo... Segundo... Vamos a encontrar... HDS... Tercero... Vamos a hacer el estudio de estabilidad... Cuarto... Cuarto... Después de encontrar YET... Sería... Graficar si somos capaces... O con MATLAB... O con MATLAB... Bueno... Me gustó el negocio... Yo hago el 1... Entonces... Aquí tengo más, menos... Esto es el B sub I... Ya tengo el DS... Aquí se me va a transformar en R... Aquí voy a tener... Esto es LS... Aquí esto es B sub X... Aquí voy a tener 1 sobre CS... Aquí tengo LS... Aquí tengo R... Aquí tengo 1 sobre CS... R... Y R... Listo... Ya lo expresé en dominio de la frecuencia... ¿Viste? Acá es B sub O... No, profe... Pero era... Eso no era... Ah... ¿Cómo así? Ya... Ese es el punto 1... Ah, no... Pero es que ya me encontró... Aquí quizá va a R... Sí... No, no... Listo... No, era que usted encontrara... La ecuación... Listo... H de S... Es igual a B sub O... Sobre B sub I... Pero la primera resistencia... ¿Cómo le pusiste ya? R... Le damos a C-R... Sí, R... Sí, R... Sí, estaba... No cambiaste nada... Es que la resistencia no cambia... La resistencia no cambia... Lo que cambia es L y C... Listo... Bueno... Yo voy a hacer mi análisis acá... Listo... Listo... Ya hice mi parte... Ya sigue la parte mayor... No, profe... Las luchas eran contra las ecuaciones... Los dobles... ¿Qué tienes hecho? Si usted lo hace... Lo hace todo un profe... Claro... Bien, buena, Carlos... No, maya, Carlos... No... Yo no quería... Que se clave el puñal... Y luego se lo saque... Y se lo clave a su... A su compañerito... No hace falta... Sí, sí... Yo estoy de acuerdo con Carlos... ¿Cómo así? Ahí está la ecuación... Eso es igual a... Shirley ya la encontró... Ella es la única que la veo... Que está trabajando juiciosa... Es que trabaja... Está haciendo un dibujito... Ahí que es que... Al dibujo... Ah... Porque... Ah... Yo... No... Ah... No, quedé toda decepcionada... Ah, claro... No, no, ya... ¿Sabes qué? Esto se suma... ¿De quién? ¿Y por qué? No, pues vosotros... Hay que hacer análisis... Ay... Es que ese análisis... Profe, lo duro... Ana dijo que eso era fácil... Bueno, ¿qué algo tiene el Amber... Y lo haga, eh... Eh... Uuuh... Bueno, es una agresividad, muchachos... Chico... ¿Qué pasa, Pente? No, ¿por qué le está diciendo? ¡Feliceli! ¡Cariño, Pente! Entonces, ¿cuál es la corriente del capacitor? ¡Feliceli! 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 ¡Mira! ¡Feliceli! ¡Feliceli! Recuerde que todo es como si fuera una resistencia Se hace con impedancias Pero todo es como si fuera una resistencia Ahí se me formó un sistema de cuatro ecuaciones Con cuatro incógnitas En realidad me interesa B sub O en términos de B sub I Las demás son incógnitas intermedias Puedo hallar la matriz y despejar para B sub O No es sino organizar ese sistema de ecuaciones ¿Cuál es la matriz con B? Pues la matriz que se hace cuando se expresa en términos matriciales Recuerden que en términos matriciales Se encuentra yo no sé qué Por B sub I, B sub II, B sub III, B sub O Igual a una matriz respuesta Esto Sí Y uno cuando encuentra matriz despeja para B sub O y eso es lo que sirve Listo Ya leí media parte de la ecuación ¿No más, Gerlín? Sí, profe, pero sigue estando malo ¿Le parece maluco eso tan sencillito? Es más, ni siquiera lo voy a hacer por la matriz Lo voy a hacer Para organizar la matriz hay que despejar bien B1, B2, B3 Sí Lo voy a hacer por otro lado entonces Uno despeja uno en términos de B1 y el otro Litán Questa 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 Pizzón Questa Del Fernando Amigorrado Un mes que no sé la primera ¿Por qué no se caló? ¿Qué no es? ¿Por qué no se caló? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!